Amigos de Nuevo León, estamos en el Hospital Universitario, muy contentos de dar la siguiente noticia. El año que viene, Nuevo León tendrá por fin la cobertura universal para todos los tipos de cánceres en niños, niñas y adolescentes. En el presupuesto 2022 viene una partida de 230 millones de pesos para garantizar que todos los menores de edad tengan todo cubierto, atención integral. Mientras que a nivel nacional hay desabasto de medicamentos oncológicos, en Nuevo León vamos a darles todo de manera gratuita. Diagnóstico, tratamiento, seguimiento, medicina, terapia psicológica y toda la atención que merecen los niños, niñas de Nuevo León. Vamos a tener pronto todo un piso aquí en el Hospital Universitario para que este sueño se vuelva realidad. Sabemos que el cáncer representa la principal causa de muerte en nuestros niños y adolescentes y por eso estamos felices de que se rinde la cobertura universal para todos los pacientes que se les diagnostique una enfermedad tan catastrófica. Pues estamos muy contentos de esta gran noticia, hemos luchado mucho por las niñas, niños y adolescentes con cáncer y por este motivo nos sentimos muy felices de que nuestros niños van a tener el tratamiento completo, desde el diagnóstico oportuno hasta la rehabilitación. Vamos a apostar por la primera infancia, no tiene por qué el papá o la mamá quedarse sin patrimonio curando esa enfermedad. El Estado le va a entrar con todo y queremos que todos nuestros niños y niñas se recuperen y tengan una vida sana, íntegra y que no tengan duda nuestros diputados que este va a ser el voto más importante del presupuesto. La cobertura universal para que todos los niños, niñas y adolescentes de Nuevo León tengan gratuito toda la protección integral en caso de detectarse un cáncer. Muchas felicidades a todos. ¡Ánimo! El Gobierno del Nuevo Nuevo León